El jerarca de deportes confirmó a TV Sur, Pérez Celedón, que se harán las gestiones para que las justas deportivas regresen a la región brunca en tres años. En 2025 es muy probable que Limón, le demos la sede a Limón, y en 2026 creo que por esta zona van a estar. Vamos a hacer la fuerza para que esté por acá. Yo he conversado con algunos comités cantonales de la zona sur que tienen mucho interés y de mi parte también hay interés para que eso suceda. Royner Mora ve opciones importantes para que las justas de la juventud costarricense tengan acción en cantones de la zona sur del país. Por lo menos de mi parte existe esa posibilidad y yo sé que ya lo he conversado con los compañeros miembros del Consejo Nacional de Deportes, que está ahí donde se toma esa decisión y ellos están muy anuentes a que sean en la provincia de Punta Arenas y en este caso en la zona sur. Sobre proyectos de infraestructura para la región brunca, el ministro de Deportes daría un giro a lo que se viene realizando. En dejar de invertir un poco en infraestructura deportiva, porque tenemos infraestructura, lo que tenemos que hacer es acondicionarla nuevamente, renovarla y ponerse a la disposición de los atletas. Invertir muchas veces 2.000, 3.000 millones en un gimnasio, tal vez eso aleja a que niños de zonas muy vulnerables no tengan la posibilidad. Entonces vamos a habilitar muchos sitios en todos los distritos de este país para que la gente tenga la posibilidad y la oportunidad de practicar deporte, actividad física, actividades recreativas, que es muy importante. Los próximos Juegos Nacionales serán en 2024 en los 11 cantones de Guanacaste.